Saludos gente Nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. El día de hoy les traemos un nuevo video enfocado en la franquicia de Zelda. Hasta el día de hoy en el canal habíamos hecho varios videos dedicados a esta saga, a su cronología, a sus héroes, sus princesas, sus villanos e incluso sus calabozos, pero jamás nos habíamos enfocado en sus diferentes tribus o razas. Bueno, eso lógicamente cambia hoy, y es que realmente lo amerita, ya que hay algunas que tienen tan rica historia que serían pensado no dedicarles un video. Lo que verán a continuación entonces son, para nosotros, las mejores tribus de la franquicia de Zelda, las más importantes, sin embargo no están ordenadas de ninguna forma especial, por lo que no es un top, sino simplemente una agrupación de las mejores. Ya por último, solo queda advertirles que habrán spoilers de toda la saga, así que es su elección si seguir mirando o no. ¡Comencemos! Empezamos con los dueños del agua, los Zora. Lo primero que debemos aclarar antes de proseguir es que existen dos tipos de Zora, los Zora de mar y los Zora de río. Comencemos con estos últimos, los Zora de río. Su primera aparición fue en el primer juego de la franquicia, la leyenda de Zelda para el NES, y tienen la apariencia que están viendo en pantalla. Son seres que no socializan con las demás tribus de Hyrule y que por sobre todas las cosas, aborrecen a los humanos. Esta es la razón de por qué atacan a Link sin cesar. Si bien en general son una especie agresiva, en algunos títulos podemos encontrar algún que otro Zora de río amigable. Como dato curioso, en la traducción del manual del primer juego, se cometió un pequeño error cambiando la letra R por la L, haciendo parecer que en realidad se llamaran Zola en vez de Zora. Esta subespecie de Zoras aparecen solamente en juegos que se encuentran en la línea del héroe derrotado. Fuera de esta, solo lo hacen una vez más, y es en la línea del niño, en Zelda 4 Source Adventures. Si bien mucha gente piensa que en la línea del héroe derrotado solo existen estos, es decir, los Zora de río, esto no es cierto, ya que como podemos ver, en Oracle of Ages aparecen tanto los de río como los de mar. Pasando justamente a los Zoras de mar, que la verdad no sé por qué se llaman así si en general habitan los ríos, su primera aparición fue en Ocarina of Time, y son los más icónicos de la franquicia. Casi siempre se los describe como una tribu muy inteligente y apegada a la familia real de Hyrule. Son esbeltos de apariencia, y si bien en los primeros títulos no usaban ropa alguna, con el pasar del tiempo sí lo han comenzado a hacer. De hecho, en el último juego de la saga en ser lanzado, Breath of the Wild, es donde más ropa utiliza. Si bien no hay nada oficial, se teoriza que descienden de los Parela, a aquella primitiva especie marina que apareciera en Skyward Sword, y, esto sí oficial, en la línea del adulto, debido a la inundación, la especie evolucionó y se transformó en lo que hoy conocemos como Rito u Orny. Y esa es justamente la segunda tribu de la que hablaremos, los Rito, a los cuales se los conoce como Orny en español. Si bien solo han aparecido en dos juegos, es el misterio y desconcierto que generan desde la salida del mercado de Breath of the Wild lo que nos hace quererlos tanto. Su primera aparición fue en Wind Waker, juego que se ubica en la línea del adulto, y, como dije, los pone como descendientes de los Zora. Allí su figura se asemeja más a la de un humano con pico. Es más, para poder conseguir sus alas, requieren de una escama del dragón y espíritu del cielo Balú, quien se las otorga a cada rito una vez que hayan alcanzado cierta edad. Un detalle que muy pocos conocen, es que tal como explicara Onuma, su diseño fue inspirado en los Guatarara, una tribu de hombres pájaro que apareciera en el manga de Ocarina of Time. Por cierto, este no es canon. Ahora pasemos a Breath of the Wild, donde de paso las cosas se ponen bastante complicadas. Aquí también nos encontramos con los Rito, solo que la apariencia de estos ya es prácticamente la de un pájaro. Nada de manos al principio y escamas de Balú luego para poder volar. No, no, aquí nacen ya con esa apariencia de ave. Pero lo que complica más las cosas es que en dicho juego también aparecen los Zorak, lo que nos genera un gran intríngulis mental. En fin, ojalá algún día a Nintendo se le antoje revelarnos la ubicación en la cronología de Breath of the Wild para poder de una vez sacarnos esta y muchas más dudas. Continuamos con una de las más antiguas y milenarias, los Goron. Esta tribu está compuesta por unos seres de forma humanoide, cuyo alimento favorito no son ni más ni menos que las rocas. Su primera aparición fue en el título de Zelda Ocarina of Time y desde ese entonces han aparecido en casi todos los juegos lanzados posteriormente, siendo las únicas excepciones en Zelda 4 Swords y Trace 4 Heroes. Este último, donde si bien no aparecen, sí son mencionados de cierta manera, ya que incluso hay un traje que se llama el traje Goron. Ahora, ¿por qué decidí tildarlos de uno de los más antiguos y milenarios si recién aparecieron en Ocarina of Time por primera vez? Pues por la sencilla razón de que según la cronología oficial, ellos, junto a los Parella, los Kikwi, los Mogmas y los robots ancestrales, fueron de las primeras tribus en habitar la tierra de Hyrule, allá en la era de la diosa Hylia. Lo peculiar de los Gorons es que, si bien sus apariencias cambian levemente de un juego a otro simplemente para acoplarse con la estética de cada uno de sus títulos, en una franquicia que se caracteriza por la evolución de sus razas, estos jamás han evolucionado, es decir, los Goron siempre han sido Goron. Ahora, una cosa es cierta, si bien se han mantenido así durante todos los juegos en los que aparecen, lo que sí se ha modificado es su vestimenta. Esta en algunos es nula, por lo que se podría decir que están desnudos, en otras están vestidos como una persona, como en el caso de Wind Waker, y en otros se ve que algo de pudor les queda, por lo que al menos deciden utilizar una especie de tanga. Esto se puede ver en Twilight Princess y Breath of the Wild. Por último, y quizás sea una de las cosas más interesantes de los Goron, es que en todos los juegos de la franquicia jamás se ha visto a un Goron hembra, es decir, de sexo femenino, sino que todos son hombres, incluso se llaman entre ellos, y muchas veces también a Link, con el título de brother, es decir, hermano, haciendo alusión a su masculinidad. Sin embargo, en Breath of the Wild se les permite el acceso a la ciudad de los Gerudo, donde no son permitidos los hombres en lo absoluto, lo que, al menos a mí, me da la pauta que quizás sean una raza sin género y pongan huevos, algo así como Picoro en la saga de Dragon Ball. ¿Qué? Aunque también cabe la posibilidad de que sí sean machos, y que como no son humanos, a las Gerudo no les interese que ingresen a la ciudadela. La cuarta tribu que creemos es de las mejores son los Sheikah, y vaya que es otra muy complicada en cuanto a historia. Se nos introdujo a esta por primera vez en el año 1998, con el juego The Legend of Zelda Ocarina of Time. Según los eventos allí narrados, se trata de una antigua y misteriosa civilización que se ha encargado de cuidar a la familia real desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, luego de la salida de Skyward Sword, y al enterarnos de su historia, nos damos cuenta que lo que realmente los Sheikah defienden, y han defendido por siempre, es a la diosa Hylia, ya que como el juego nos cuenta, Zelda allí no es más ni menos que Hylia reencarnada, y a partir de ese momento, la sangre de la diosa será pasada de generación en generación a través de las venas de la familia real. Sumado a esto, en Brothers of the Wild, título donde habitan varios Sheikah, se la describe como una antigua civilización que llegó a poseer una tecnología sumamente avanzada. Sin embargo, también, tal y como lo dice el juego, eso fue hace miles de años, siendo los Sheikah que habitan allí ahora, tan solo una sombra de lo que fue su gran y ancestral civilización. De hecho, hay un segmento de estos que decidió traicionar a la familia real y luchar para que Calamity Ganon regrese. Estoy hablando nada más ni nada menos que del clan Giga. Pero bueno, uniendo todos estos cabos, una fuerte teoría es que los Sheikah fueron de hecho los primeros seres en pisar el suelo de Hyrule, y entre otras cosas, uno de los productos de su avanzada tecnología serían los robots que podemos ver en Skyward Sword. Otra cosa importante a destacar es que en Ocarina of Time se cuenta que durante la guerra civil de Hyrule, los Sheikah fueron casi extinguidos, por lo que si tenemos en cuenta lo que dijeron Miyamoto y Aonuma, es decir, que Brothers of the Wild va después de Ocarina of Time, esto implica que de alguna forma u otra, luego de eso, la tribu logró volver a prosperar. Sin lugar a dudas, es la tribu más misteriosa de la saga, y de la que aún nos falta muchísimo por conocer. Y así llegamos a la última de las tribus que tocaremos el día de hoy, nada más ni nada menos que los Gerudo. Esta posee demasiada importancia para lo que es la franquicia, y por ende, debía estar en la lista sí o sí. De la misma manera que los Gilianos, los Gerudos son una rama de los humanos. Se caracterizan por ser una tribu guerrera, y tienen como característica principal que casi todas son mujeres, naciendo tan solo un hombre cada 100 años. Sin embargo, por más de que solo haya uno por siglo, según sus leyes, ese hombre estará destinado a ser su rey. Dato sumamente importante, es que Ganondorf justamente es uno de esos Gerudos masculinos que nacen una vez cada 100 años. Su pueblo le dio el título de rey, con esto ganó poder, y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Aclaro para el que no sepa, que en realidad Ganondorf es la forma humana que toma Ganon, quien no es más que la reencarnación del heraldo de la muerte. En fin, todo lo recién mencionado de Ganondorf sucedió en Ocarina of Time, juego con la primera aparición de esta tribu, donde eran un grupo de ladronas que vivían en el desierto Gerudo. Luego, en la alterna tierra de Termina, en Zelda Majora's Mask, también son ladronas, solo que del mar, es decir, son piratas. Si miramos la cronología, veremos que luego de Ocarina of Time y Majora's Mask, en la línea del niño, el que le sigue es Twilight Princess, donde las Gerudo no aparecen. Sin embargo, el desierto del juego se sigue llamando Desierto Gerudo. Pero lo más interesante, es que si continuamos la línea, luego viene Four Source Adventures, en donde, en vez de ser descritas como ladronas, es todo lo contrario, ya que se las menciona como una tribu honorable, confiable y de corazón puro. Viendo todo esto, es muy probable entonces que lo que haya pasado fuese lo siguiente. Tras la mala fama que obtuvieron por culpa de Ganondorf en los eventos de Ocarina of Time, es posible que la tribu haya querido desaparecer de Hyrule por un tiempo, y volver a reconstruirse como una respetable y honorable civilización. Es por esta razón que en Twilight Princess están ausentes. Luego de los años entonces, decidieron volver a Hyrule cambiadas, y es por eso que las tenemos de nuevo en Four Source Adventures como una tribu buena. Esto cobra más fuerza aún, si tenemos en cuenta que en Breath of the Wild, aunque no sabemos dónde se ubica, también son presentados como una tribu honorable, e incluso Urbosa, una de los campeones, manifiesta su enorme descontento de que miles de años atrás, Calamity Ganon haya decidido utilizar el cuerpo de un Gerudo para hacerse pasar como hombre. Los eventos de Majora's Mask no tienen relevancia, dado que son en un mundo paralelo. Sobre la línea del adulto, el único Gerudo que aparece es Ganondorf, y lo hace en Wind Waker, y se teoriza que el resto de la tribu se extinguió completamente debido a la gran inundación, pero como digo, esto es solo una teoría. En la línea del héroe derrotado, sin embargo, son solo dos las Gerudo que aparecen, y estas son ni más ni menos que Kotaka y Koume, en los juegos de Oracle of Season y Oracle of Ages, aquellas brujas que criaron a Ganondorf en su niñez. Recordemos que en los juegos de esta línea, Ganondorf no aparece jamás, sino que lo hace como Ganon, su verdadera forma de bestia. La verdad es que la saga tiene muchas razas más de las que podríamos hablar, como los Minish, los Kokiri, e incluso los Hylianos, por lo que quizás en algún momento, hagamos una segunda parte abarcando al resto de estas. Y con eso me despido, si les ha gustado el video, no duden en dejarnos un like, y suscribirse si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!